Vamos a dejar pasar la oportunidad de ofrecerle a Sansa Lolita con mucho cariño Para todos los que esta noche, al igual que yo, están bien pinches putos enamorados, perdón de Dios Para todos los que esta noche, al igual que es un servidor, aún creemos en el amor Levanten la mano la gente enamorada presenta esta noche Aunque sea que a menos sexo, no importa, aunque sea de su compadre o de su comadre Aunque sea a espadazos o a tijerasos, de verdad, no importa, no hay pedido ni elegido Para todos ustedes esta noche, la música de baile se lo diga, si antes de raza, la gente romántica presente Si yo no puedo ni comer Y yo si yo no me voy a dormir Ay, mi dormida, lloradme Sin ti no puedo vivir más Dale, grupo, ¿cuál? Como no quiero estar, yo no me voy a dormir Yo no me voy a dormir Y me di cuenta que te amé Y yo no me voy a dormir Como no me voy a dormir Yo no me voy a dormir Ahora me toca ni sufrir Díselo con amor esta noche Y hoy me pido el plan de mi error Y me abogaste el corazón Tu amor regresa ya Si supieras, mira mía cuando tú ¿Dónde está mi sociedad seguida? Esa nace con la dinastía pedraza Aquí en el Estado de Georgia Llegó papá la politita pichu Punta perdura del caldo Y que chique su madre que no grite Que chique su repicha reputisísima Madre que no grite más fuerte Lleva Sabrosa Vámonos bailando Vámonos bailando a pizza Con sabor esta noche Llegó, llegó papá Llegó papá Una pura pichu Es una pura pichu Laatchito Para lucir o color Laatchito Sin sentido te cumplí Como un niño para me volver Y ahora me toca a mi sufrir Hoy me digo en tal de mi error Y le hago caso al corazón El tiempo ya no puedo más Mi corazón me va extrañar Amor, amor, regresa aquí Mi corazón me va extrañar Amor, amor, regresa aquí Mi corazón me va extrañar Amor, amor, regresa aquí Muro, amor, regresa aquí Chiquita, hay amor, regresa ya mi vida, mira nomás, mira nomás como me has puesto, cabrona. Hoy me di cuenta de mi error y te hago caso al corazón. El vientre ya no puedo más, mi corazón me va a sanitar, amor, amor, regresa ya mi vida, mi corazón me va a sanitar, amor, amor, regresa ya mi vida, mi corazón. Me va a sanitar, amor, regresa ya mi vida, mi corazón, 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 regresa ya 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 mi corazón, regresa Amigas y amigos, señoras y señores Vamos y compañeros, nos quiero todo por hoy Muchísimas gracias, misión cumplida, vámonos Vámonos hasta San Pablo, la van a descansar esta noche Vámonos al barrio bravo en el pinto Vámonos a la partida carrera, vamos a esta panáquina Vámonos hasta el Álvaro Brejón Y a la doctora, hacia la morena, compa Y a los bajos, dice Y esto te hace tu herido, señor Ok, esta noche a petición de ustedes Regresamos únicamente para decirles que ya nos vamos Muchas gracias, déjala pasando, señores De verdad, si quieren otra Hoy necesito Única y exclusivamente gritos los que quieran una más Gritos y chiflidos a los que quieran dos más Y que venga ese pinche puto desmadre a los que quieran tres más Y ahora que llegue su madre el que grite Con usted que sobre advertencia no haya engaño, eh Por esta noche ni una, ni dos, ni tres, ni una, ni siquiera cuatro Hoy, hoy vamos a tocarle cinco Cinco minutos de la siguiente canción, por supuesto Habrá el chifrido para el grupo cual esta noche Con esos bellacicos, bien mexicanotes Que rezan y dicen a la voz de Culeros, 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 nosotros, ustedes, ustedes, Enrique Peña Nieto Deja ese sabor, deja ese sabor, 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 sabor Vámonos bailando con sabor Llego Papá, Llego Papá La pura, la picha, verdura Dejando el sabor de Aragón Aquí presente, compa Clube, cuando hay Las mujeres ¡Suscríbete!